Hola que tal amigas muy buenos días miren solamente estoy haciendo este corto video para mostrarles mi desayuno miren que me estoy preparando fruta con yogur y granola pero también quiero hacerles una invitación especialmente para ayudar a nuestra amiga Vicky comparte ella tiene su canal y ya casi llega a sus mil suscriptores y pues entonces pues las invito a que pasen a su canal para que la apoyen ella apoya mucho también y pues la verdad que se lo merece llegar a sus mil suscriptores ya miren aquí tengo mi fruta le estoy agregando yogur le voy a agregar granola también y miel y pero pues como les digo es solamente para hacerles la invitación para que vayan y apoyen a nuestra amiga Vicky comparte aparte ella este apoya mucho a los canales a nuestros canales entonces pues ella se lo merece espero y vayan las personas que no están con ella que vayan y visiten su canal y pues les den le den todo su apoyo ella lo necesita ahorita entonces este pues solamente era para eso este para ir apoyar a nuestra amiga que ella lo necesita miren aquí le estoy agregando granola a mi fruta espero y ustedes hayan tenido un buen desayuno también y este pues aquí ya le acabo de agregar el yogur que es yogur griego sabor fresa está bien delicioso se los recomiendo y pues es todo por este video miren este espero como les dije y vayan a apoyar a mi amiga Vicky comparte al final del video les voy a poner este una foto de ella de su canal de su canal para que pasen a visitarla y pues le den todo su apoyo y aquí a mi fruta le voy a agregar también miel como les dije y este a otra cosa también les quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudaron también a mi para llegar a mi a mi milagro como dicen a mi primer meta que son los mil suscriptores ya tengo como un casi dos semanas que llegué solo que no había hecho video para agradecerles entonces estoy aprovechando también para agradecerles a todas las personas que están aquí apoyándome muchas gracias de todo corazón se los agradezco y este y pues para todas las personas que están aquí apoyándome muchas gracias de todo corazón se los agradezco y este y pues para todas las personas que están aquí apoyándome personas que están aquí apoyándome muchas gracias por estar aquí y son bienvenidos y este pues es todo por este video espero y vayan a este apoyar a nuestra amiga Vicky comparte y pues nos vemos hasta el siguiente video muchas gracias bye al final les pongo la foto de su canal de ella para que vayan gracias